Pues hola amigos, bienvenidos un vídeo más al canal de Pilar Pulido Fotografía os vamos a contar algo que ha surgido a raíz de un grupo en el que estoy con más fotógrafas en el que nos comentaban o digamos un poco que no sabían las diferencias que había entre un pie de estudio, una columna y un trípode entonces os vamos a explicar las diferencias sobre todo para que podáis sacar partido a cualquiera de estas opciones que necesitéis y que no estéis comprando cosas que veo que estáis comprando porque se las veis a otros fotógrafos y pensáis que solo por verselas a otros fotógrafos y que ellos las utilizan y les funciona también os va a funcionar a vosotros entonces no se trata de comprar por comprar sino de la utilidad que le vayáis a dar a cada elemento que vayáis a comprar y para qué os sirve así que bueno, os dejo con el Kari que os va a explicar las diferencias entre uno y otro aunque vaya yo metiendo baza entre medias, que sabéis que me gusta a la Kari, te toca qué raro que vaya a meter baza bueno, vamos a darle la vuelta a la cámara mirad bueno, esto que lo vimos en el vídeo anterior esto es una columna de estudio es decir, es plegable, tiene unas ruedas muy fuertes, tiene una base super fuerte y puede soportar varios flashes en este caso ahora, de hecho, vamos a hacer un pequeño como decían ayer un pequeño bricolaje para que veáis un poquito qué configuración podemos hacer aquí esto es un pie, lo que es una columna de estudio ahora, esto que llamáis trípode para sujetar un flash bueno, básicamente esto es una castaña esta es la realidad o sea, estos son pies que son una castaña de los que compramos todos porque nos salen muy baratitos valen 30 euros o vienen con los flashes en nuestro caso, por ejemplo, vienen con los flashes o cuando optáis para poner unos fondos además viene muy bien porque así lo engancháis aquí y viene muy bien pero eso no es un trípode pero esto no es un trípode eso es un pie de estudio un pie de estudio voy a darle la vuelta a la cámara un pie de estudio tener en cuenta que hay bastantes marcas la principal que ya conocemos todos es Manfrotto un pie de estudio de verdad está a partir de 100 euros un pie Manfrotto bueno, de acero o los de aluminio son un poquito más caros están en unos 200 euros para 2 metros y pico y 260 euros para 3 metros y algo dependiendo de para lo que lo necesites si es para flash del pelo si es para poner flashes laterales depende del peso que vaya a soportar ¿vale? y luego, vamos a ver lo que es un trípode esto que veis aquí ¿vale? es un trípode es un trípode de Manfrotto con una rótula de joystick que se llaman ¿vale? muy cómoda aquí va la cámara tiene un seguro además para que no se salga si tú no quieres ¿vale? y esta pieza la zapatita esta se la enganchamos a la cámara por debajo y cuando venimos hacemos ahí cataclac y ya está y se engancha en el que lo he puesto al revés ¿veis? cierra y la cámara ya no sale de aquí entonces bueno esto si es un trípode esto es un trípode es plegable es telescópico se le pueden hacer 20.000 cosas pero esto es es la diferencia entre un trípode un pie y lo que sería una columna de estudio son cosas completamente distintas aguantan pesos distintos vamos a darle la vuelta aguantan pesos distintos y su funcionalidad es completamente distinta normalmente los pies o las columnas no las vamos a trasladar a ningún sitio se suelen quedar quietos lo que hace como estos son tan chiquititos estos de newware y demás que vienen con los flashes bueno son bastante portátiles lo que son los los trípodes los vamos a plegar completamente y nos los vamos a llevar en una fundita a cualquier sitio donde queramos hacer una sesión de estudio ¿vale? por ejemplo esto es súper cómodo porque colocas aquí la cámara depende del tipo de fotografía que estés haciendo ¿vale? es útil para unas cosas e inútil para otras como todo lo que hay en el estudio puede ser muy útil o puede ser inútil ¿no? sí vale pero principalmente el trípode no es para colgar los flashes ¿vale? es para las cámaras para las cámaras ¿vale? entonces es las diferencias por eso llevan una cabeza ¿vale? un trípode suele llevar una cabeza en este caso lleva esta en el caso por ejemplo de vídeo le pongo una cabeza fluida también de Manfrotto las cabezas siempre utilizo Manfrotto porque son las mejores con mucha diferencia hay cabezas muy buenas ¿vale? no quiere decir que otras marcas no sean buenas evidentemente pero llevamos 300 años de hecho esta ya no se fabrica en este formato ¿vale? se ha fijado si tiene años hay otro formato super guay de este modelo lo pondré luego en el vídeo porque vale la pena por lo menos que lo experimentéis porque es genial ¿vale? entonces vamos a ver por ejemplo una configuración de estudio para ¿te parece? para la para la vuelta para la columna vamos a hacer una configuración así un poquito que valga para algo más que haya más allá de tener un cacharro que tiene uno para poner uno y dos clases pues vamos a ver qué utilidad le podemos dar primero ¿cómo se utiliza? importante todos los trípodes tenéis que tener en cuenta sea una columna sea un pie o sea un trípode tienen que tener una pata mirar en este caso mirar esta pata directriz cómo apunta hacia dónde cae el peso ¿por qué? porque si lo hacemos de otra manera lo más fácil es que pueda volcar ¿vale? ahora lo vais a ver de todas formas ahora voy a poner el ejemplo a ver señora ¿puede usted grabar? sí a ver esta columna que nosotros hemos comprado en vez de la de Manfrotto por distintas utilidades ya lo explicamos en el vídeo anterior y os pongo aquí para que lo veáis tiene viene ya de serie con dos con dos brazos ¿vale? entonces los dos brazos se pueden utilizar para dos cabezas de flase se pueden utilizar para uno para una bandeja y poner los objetivos o un portátil para ver las fotos bueno el caso es que te viene ya directamente con los dos brazos que son muy útiles entonces vamos a daros una opción de cómo utilizar estos dos brazos con dos cabezas de flases sobre todo para iluminar una luz digamos principal y otra que nos sirva para iluminar por ejemplo el pelo que el pelo no en muchas fotos está iluminado y es algo que queda muy bonito entonces bueno vamos a hacer una configuración que se puede hacer con esta columna bueno esta suponiendo que tenemos un niño ahí este lo bajaríamos más y aquí pondríamos una ventana normalmente bueno tienes la ventana si quieres ponerla la puedes poner vamos a poner la ventana vale otra cosa igual ¿vale? mirar esto esto es una montura montura Bowens porque depende de los flases tienen otras otras maneras de poder encajar entonces las más comunes son los Bowens nos hemos encontrado estos días depende de los flases que tengas a ver pero los demás que se venden ahora mismo son Bowens nos hemos encontrado porque no te callas no me callo madre mía bueno ¿por qué digo esto? porque nos hemos encontrado ¿cómo se gira esto? por favor vaya rollo este hasta que me lo aprenda yo bueno nos hemos encontrado también estos días que había personas había fotógrafos que habían comprado flases de la marca Elinchrom porque se lo habían visto como digo otros fotógrafos y habían dicho ¡ay qué bonita la luz que da los flases de Elinchrom! pero los flases de Elinchrom tienen otras otras monturas que no son compatibles con las monturas de Bowens entonces ¿qué ocurre? que para poder utilizar muchas de las ventanas que vienen o pues habría que comprar un adaptador de esos flases a Bowens por ejemplo Profoto tiene una Elinchrom tiene otra ¿vale? pero lo más común que ahora mismo se está vendiendo es todo montura Bowens y entonces esto también es importante que lo tengáis en cuenta para luego todos los añadidos que podáis ir comprando que os valgan porque si no es un lío tener que comprar adaptadores de adaptadores para unas cosas y para otras que lo que no sé es porque los fabricantes ya no cogen y adaptan todo a un solo sistema ¿vale? que podamos tener todos compatibles al igual que pasó con los cargadores de los móviles que al final tuvieron que unificar pues esto yo les diría a los fabricantes de todos los productos que hay de fotografía que por favor unifiquen porque sería la única manera que podamos ir cambiando ¿vale? poco a poco a otras cosas que nos gusten más pero que sigan siendo compatibles con las que tenemos vuelta a la cámara ¿es en este botoncito? venga así tres veces clic 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 venga bueno entonces seguimos esta Bowens por ejemplo que tiene tres pitotes mira lo veis aquí son cuadraditos a mí personalmente la que más me gusta es la de multiblitch multiblitch en vez de tres tiene cuatro y son más anchos son más grandes entonces son más seguros la de Profoto no me gusta ¿por qué? porque es una brazadera que hace clac como si fuera una lata y lo cierra y al final está siempre abrazado aquí entonces no me no me convence multiblitch son una castaña porque en realidad son dos rebajes no ese es el Inchrome perdón el Inchrome efectivamente tiene dos rebajes aquí entonces encaja en dos en dos tetones este ya son tres y multiblitch son cuatro que creo que es un poquito más seguro aparte que son más grandes pero bueno como lo que más se vende es Bowens vamos a Bowens por cierto estas carcasas de plástico que traen los flashes son para quitarlas cuando se encienden porque si no aparte que no vas a ver nada la temperatura de la bombilla va a derretirlos bueno que también le ha pasado a compañeros ¿vale? viene solamente para proteger lo que es la lámpara del flash pero eso hay que quitarlo porque le ha pasado como digo a compañeros que cuando han encendido el flash se les ha quedado derretido el capuchón y no y ya han armado pues eso la de San Quintín vamos a ir ahora por una ventana ¿vale? así que ahora mismo volvemos esto no se apaga no, no se ha apagado aquí no se apaga ¿no? bueno vale bueno vamos a ponerle una ventana que también tiene como veis es el mismo sistema ¿vale? que es del Bowens y es una ventana de 50 por 70 de las normales que te venden pues con cualquier kit de flash que tú compras ¿no? entonces bueno pues tú las tienes la tienes ahí ¿cómo se chapa esto? una ventanita ¿aquí en el botón de arriba? bueno ya tenemos colocada una ventana esto no es la posición en la que vamos a trabajar pero vamos a ver cuando tengamos la otra colocada cómo vamos moviendo para poder hacer un esquema de iluminación que nos sea práctico y que y para que veáis las opciones que tiene la columna ¿vale? ahora en este otro brazo vamos a colocar otro flash ¿vale? pero para poder ponerlo en el pelo en este caso voy a hacer algo que no se debe hacer en casa ¿vale? porque hay un tetón que hay que comprar para esto yo le he hecho una adaptación ¿vale? con la cabeza de un de un pie destruido de esos guarros ¿vale? pero nos va a valer igual para el ejemplo que quiero que veáis ¿vale? pero no es lo suyo no, no hay una pieza específica para eso vale es que no la teníamos a mano pero aquí hay que ser como Matt Giver bueno esto es un brazo de lo que se llaman las jirafas ¿vale? que se extiende para que tú puedas poner donde tú quieras un flash bueno este esta piecita ¿vale? que se llama jirafa aquí está recta ¿vale? pero en cualquier momento tú puedes girar ¿vale? puedes hacerlo para que se vea voy ¿vale? bueno esto tiene dos sistemitas que al principio parecen como un poco complicaditos ¿vale? porque se abren ¿ves? se abren de aquí y tú ya y él ya puede se puede elevar para dejarlo con inclinación o puede bajar o dejarlo recto ¿vale? pues déjalo como quieras total para poner un ejemplo para que vean un poco la utilidad bueno yo os voy a decir espérate que me esto es das tres ¿no? un dos tres pues no me ha hecho nada un dos tres en este ¿no? no el de debajo es que vaya es que ha comprado la camarita esta nueva y yo sinceramente todavía esto no lo controlo chicos pero bueno el tema es ¿pero te quieres callar? déjame que termine madre mía por favor es que así no hay quien se aclare ¿vosotros trabajáis con vuestra pareja? ¿os pasa lo mismo? pues contármelo también porque de verdad que me pone de los nervios ¿vale? si ahora está bostezando bueno que lo que os iba a decir que lo que que ya iremos grabando pues a medida que vayamos controlando yo sobre todo esta camarita de las narices pues mejor y os iremos enseñando cositas mejores ¿vale? pero bueno la idea es que podáis entender que función tiene esta columna que para mi es genial y además barata que os voy a poner luego el link por si alguno queréis comprarla porque está super super bien de precio ahora mismo otra vez que le doy tres cacharritos a esto ¿no? y ya se vuelve mira mi maritrini ¿qué haces ahí maritrini? ¿qué haces ahí tú? bueno venga vamos allá vamos allá a ver antes de colocar el flash como ya tenemos bastante peso delante esto hay que contrapesar que es lo que muchas veces decir ¿le pongo peso? pues sí lo normal es que si le va a ver esta columna aguantaría pero para que si va de ejemplo están estas bolsitas que son bolsas de arena en este caso lo que tienen dentro no es arena es algo bastante más caro bueno son unas pesas de estas del de caldón ¿vale? porque ¿para qué le vais a llenar esto de arena pudiéndole poner algo que es mejor? podéis comprar plumitos podéis comprar lo que cada uno lo que quiera bueno ¿por qué no metes la pesa? con un kilo y medio le sobra pero no sé tú dejala ahí que luego pero es que luego ya no sé dónde me encuentro todas las cosas y no sé dónde está luego pierde las pesas que por cierto las necesito porque madre mía para pesas ya es tú y yo que parezco un luchador de sumo entonces las pesas las podemos colocar de dos maneras ¿vale? estas bolsitas las podemos colocar aquí abajo ¿vale? que por eso tienen esta forma de alforza o aquí abajo en los pies o en las patas de los trípodes ¿vale? se pueden colocar aquí y enganchar ¿vale? para que no se vuelquen ¿vale? en cualquier sitio donde las podáis enganchar de esta forma fijaros que está al revés el trípode y es difícil volcarlo ¿vale? esto es importante entonces en este caso como la grúa la gruita esta trae un enganche pues abrimos y lo colgamos de aquí ¿tacatas? ahora está contrapesando perfectamente absolutamente todo fijaros que si yo quiero incluso tirar la columna esta para atrás ya me resulta difícil por la cantidad de peso que hay hacia el otro lado y si la quiero tirar hacia delante es imposible imposible o sea tendría que empujarlo todo y tirarlo a puesta o sea no se cae vamos a colocar el flash que tengo por aquí una cabecita esta misma voy a darle la vuelta que ya viene y luego dice que chupo yo más cámara bueno le puedes colocar también una pantalla más pequeña si quisiéramos vale porque pero bueno dependiendo de si es un niño o lo que queramos enfocar pero también se le puede poner una ventana como esta nada más que más pequeñita si queremos hacer iluminación de pelo bueno esto es importante que veáis como aquí lo está agarrando ahí está vale ya como el flash por el peso de la cabeza ha bajado un poquito vale se puede poner se puede volver a regular con el peso o poniendo la barra un poquito más pequeña porque que realmente aquí yo la pondría un poco más pequeña porque si tengo un niño lo pondría como más separado del fondo vale de cómo está de cómo está entonces yo lo pondría la barra más cortita si lo quiero dejar ahí la barra más cortita pero aún así tiene que ir un poco más arriba porque este flash que hemos puesto no tiene demasiados pasos para poder trabajar con un diafragma muy abierto o sea para poder trabajar por ejemplo a un 2,8 entonces ese tendría que ir bastante más cerrado si lo tenemos en esa altura vale otro día os hablaremos también de los flashes porque hay mucha gente que pregunta oye es que el flash que tengo yo no a mí no me sale hacer el buque que esta haga el buque o que yo no puedo trabajar con un 2,8 de apertura o con un 1,8 eso os vamos a explicar cómo funcionan los pasos en los flashes que no tiene nada que ver con la potencia de los flashes vale que es algo en lo que no caéis y por eso compráis flashes que para lo que vosotras buscáis o vosotros no son válidos pero lo vamos a explicar de una manera muy sencillita que lo vais a entender perfectamente a la hora de poder optar por comprar cualquier tipo de flash bueno vale pues entonces por ejemplo el cable importante primero si no tenéis un disparador que sincronice con los flashes tendréis que dejar ya la potencia preparada porque si no tendréis que estar subiendo y bajando a la antigua como nos pasaba la potencia vale una vez que ya la distancia potencia lo tenéis controlado no tienes nada que hacer ya está pero entonces el cable que venga por aquí vale por eso veis que tiene estas cinchas esta la puse yo aparte vale para sujetar el cable a lo largo de la barra ahí al final hay otra vale pero no tiene que ir tenso el cable le tenéis que ir dejando soltura porque si no se estopean los contactos claro entonces lo suyo es que tengáis un emisor con el que podáis controlar el poder subir y bajar las luces sobre todo si tenéis alguna luz en algún punto alto y desde el mismo emisor poder controlarlas entonces también es muy importante cuando compréis un emisor que sea compatible con los flashes que tenéis y el modelo de cámara que tenéis vale la zapata tiene que tiene que ser compatible porque si no hay unos que os va a pasar que os van a decir como a una compañera mía que es universal que cachondos universales es porque la única conexión que tiene que vale para todos para todas las zapatas es la que hace disparar el flash pero no puedes mover absolutamente nada del flash es decir no puedes manipular qué apertura quieres ni absolutamente nada entonces eso también es muy importante cada cámara lleva su emisor con cada tipo de flash que vais a utilizar entonces os hablaremos también en otro vídeo de todas estas cositas sí porque hay un detalle es que me compro un flash starbridge guay un buen flash un flash fantástico me compro un flash starbridge pequeñito barato porque no tengo más economía y luego resulta que si quiero el disparador que me regula me cuesta más caro que el flash hay que tener primero hay que planificar muy bien lo que vamos a necesitar y oye el que tenga caprichos que se gaste los caprichos eso es fantástico pero planificar bien lo que necesitéis esto es todo material de trabajo pero es material útil y necesario nada más el resto bueno de vez en cuando haya algún capricho como la cámara que tiene la mano pero 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 sí de verdad luego hay mucho material que se que se deja ahí se tira no se utiliza nunca en tropecientos años yo lo he visto lo he visto gastar auténticas barbaridades a compañeros fotógrafos y a otros que no quiero señalar vale en cosas que al final son más capricho que necesidad pero bueno está bien de vez en cuando hay que darse un capricho esto es muy importante porque si no mal asunto bueno tenemos una configuración básica 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 tenemos una luz tenemos una luz de pelo cosa que está guay con una sola columna vale esto es un espacio muy pequeñito tener en cuenta que esto es menos de 3 metros de ancho vale aquí tenemos 3 metros 3 metros por 3 metros puto ya está entonces para ser un cubículo pues tenemos una luz principal tenemos una luz de pelo y ahora podríamos coger un reflector bueno yo la luz de pelo o sea yo modificaría un poquito os voy a decir como modificaría yo la luz vale para poder hacer algo que no sea un esquema de luz muy simple porque para mí esta ventana pues está muy frontal vale entonces vamos a modificar y ahora os lo enseñamos vale mirad le quitamos el freno para poder mover vale y mirad como veis los cables lo que os decía él vale el cari pues es ahí están así esto viene con la columna viene con la columna para poder colgar el cable y como veis no está recto porque le tenéis que dejar movilidad vale entonces por ejemplo si queremos dejar este esquema de iluminación pues tenemos la luz de la ventana a ver si la vemos por aquí vale está más o menos a 45 grados pero quizá la del pelo ahora la tenemos un poquito desviada entonces vamos a modificar la del pelo no no así no 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 a ver tú estaba bien sí pero que a ver escucha estaba bien pero la barra es la que tiene que ir un pelín más larguita no puedo pintar mucha más barra ah vale y puedes traerla no y tú puedes traerla más así más hacia la izquierda la barra exacto vale ahí suficiente vale no 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 suficiente ahí está bien vale y te podemos ponerla mira la luz esta la podéis poner de abajo o sea de arriba hacia abajo justo al pelito del niño de la persona bueno si fuera una persona mayor habría que subirlo mucho más vale o se puede poner de atrás hacia adelante un poquito pero bueno vamos a ponerla así recta por ejemplo bueno no déjalo lleva la bueno ahí vale vale y ahora el flash por lo más recto que está torcido así a ver sí así mismo vale luego iremos modificando porque luego todo esto es prueba y error o sea luego tenemos lo que son los reflectores bueno yo aquí tengo uno que es el que suelo llevar a las sesiones de exterior pero en el estudio aunque aquí no tengo porque están en el otro estudio pero ya os los enseñaré lo más cómodo para poder reflejar si no llega en este caso las paredes blancas que tengo obviamente son los paneles de polispam que son los de toda la vida que se utilizan en las obras estos del corchito que tú rascas así y salen las bolitas bueno pues eso el corcho pan este que os enseñaremos ahora y entonces eso lo ponemos en un soporte que os diremos cómo va así como en forma de L y tú lo puedes mover para donde quieras que bueno tiene el polispam pues que es grande y es fácil de mover cuando lo colocas como os vamos a enseñar en un vídeo porque no tengo aquí la posibilidad pero estos otros tienen un sistema donde también vienen en un pie que con rueditas también o sin rueditas no importa de este tipo los hay también y tienen una barrita que tú puedes hacerles la inclinación que quieras vale porque así se queda recto entonces tú podrías inclinarlo que también nos ponemos como es por si a alguno le interesa vale pero si no para empezar con el corcho este que os digo que sale baratito que lo podéis comprar en cualquier sitio de material de construcción o Leroy Merlín o cosas de estas os apañáis y vamos y refleja súper bien vale cierto esto bueno este es un 5 en 1 vale ah bueno para doblar escucha bueno espérate que escucha habéis visto bueno lo voy a hacer otra vez el quechua si porque luego veréis como lo hago yo vale esto coges de los lados tiras hacia adentro hacia ti y metes uno dentro del otro ya está y el otro 8 ya te viene solo lo metes en la funda y a correr vale habéis visto que fácil lo hace pues verás que lo voy a hacer yo bueno si es que es fácil ya verás a ver con mis con mis dátiles estos que tengo vale porque yo creo que esto es más una cuestión que no sé si es maña o realmente es fuerza porque sinceramente yo nunca consigo cerrar esto o sea no puedo entonces voy a hacerlo como lo ha hecho él hacia adentro el cogi dice voy a hacer hacia adentro si, si, si muy bien uno por encima del otro ya lo tienes pero sigue metiendo el otro si, venga está como un intento vamos a ver ábrelo más ábrelo más desde la esquina ahí aquí venga pliegalos cruzando los brazos cruzalos cruzalos uno con el otro sigue así ahora cogelos ole 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 que me ha salido ole no me lo puedo creer la primera vez que lo hago bueno pues ya sabéis como se hace lo vamos a hacer otra vez vale para que sepáis lo crujéis eso es los dedos gordos y vas vale y ahora fuerte apriétalo contra ti lo cruzas cruzamos los brazos y ya está y ya está te enganchas uno con otro ole que es la primera vez que me ha salido el disco cerrar bueno pues eso bueno pues esto como habéis visto es la columna que podéis poner varios brazos o sea podríamos incluso poner aquí si queremos trabajar con una pantalla de ordenador e ir viendo lo que sale en la foto podríamos colocar aquí otro brazo y tener nuestro portátil y poder ir viendo según sale la foto entonces hemos dicho que esto es la columna que ahora os dejamos en el enlace por si queréis comprarla porque está súper bien de precio y mirad las opciones que tenéis esto hemos dicho que es un pie de estudio que pueden ser mejores de mejor calidad o de peor calidad da lo mismo pero esto es un pie y acordaros que esto es un trípode vale esto es un trípode para mí pues hombre el trípode aunque yo me lo he llevado muchas veces fuera yo no no tengo mucho dominio con el tema trípode porque me cuesta mucho el estar bajando una bajando otra subiendo y para mí esto sinceramente es un coñazo que te mueres teniendo ya las cámaras como tienen estabilizadores y demás pero bueno depende para la fotografía que vayas a hacer pues te viene bien para hacer niños pues no porque se están todo el rato moviendo y para esto no vale pero bueno si tienes que esperar en algún sitio para fotos de naturaleza nocturnas pues viene muy bien y es muy robusto muy bueno además tiene para que tú puedas colocarle o sea que esté recto vale a nivel el nivel el nivel y bueno pues estas son las diferencias entre lo que os hemos dicho el trípode el pie y la columna a la columna y al pie no les pones cabeza al trípode le puedes poner la cabeza que te dé la gana hasta la de mujer pincha pues lo que necesitéis nos lo vais diciendo a lo mejor podéis ponerlo en los comentarios o si queréis también en los comentarios podéis pedir algún tema que os interese e intentaremos hacerlo pues lo más sencillo posible para que lo podáis entender porque bueno ahora como todos sabéis que estos primeros vídeos pues son un poquito más liosos y quizá vayan a costar más pero también en otro en otro vídeo os hablaremos de algo muy 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 importante que es esto mirad esto son negativos que se utilizaban antes en la fotografía analógica estos concretamente son de 4,5 x 6 cuanto más grande era el negativo más grande o sea más posibilidad de ampliar la foto tenías como ahora los megapíxeles en las cámaras digitales estos son seguro que los conocéis más bueno algunos ni eso porque no habéis nacido cuando ya se ha retirado todo el analógico estos son de 35 milímetros vale y por qué quiero hablar de esto bueno porque esto es el equivalente a los archivos digitales que hoy muchos fotógrafos dais esto antes no se daba o sea era lo más preciado que teníamos los fotógrafos los negativos y en el próximo vídeo os quiero comentar por qué vale lo más preciado que tenemos los fotógrafos se llaman ahora archivos digitales así que lo dicho ponernos en los comentarios darnos un like que nos ayudáis a crecer si nos gusta pues qué le vamos a hacer me ponéis la manita para abajo que también vale y cualquier tema que queráis pues nos lo decís y nosotros intentaremos ayudaros vale hasta la próxima chicos bye bye